¿Qué tal? Bienvenidos a Lorkmoor, el segmento de tecnología y redes sociales. Y bueno, el día de hoy se anunció que Dell dejará de ser una compañía pública para convertirse en privada. Este martes la compañía fundada por Michael Dell junto con Microsoft y el fondo de inversión Silver Lake Partners anunciaron un acuerdo para la compra de las acciones que circulan en el mercado accionario, con lo que Dell saldría definitivamente de la bolsa de valores. Cada acción será pagada por entre 13.50 y 13.75 dólares, por lo que esta transacción se acercaría a los 24.000 millones de dólares. Dell llegó a ser en el pasado la empresa número uno en el mundo de la informática, pero ha perdido liderazgo en los últimos años debido al auge principalmente de los dispositivos móviles. Hoy se celebró en México un aniversario más de nuestra Carta Magna, la Constitución de 1917. El documento representa el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados, así como sus ciudadanos y las personas que viven o visiten el país. La de 1917 fue la primera constitución en la historia en incluir los derechos sociales. Fue promulgada el 5 de febrero de ese año y entró en vigor el 1 de mayo. No ha sido cambiada, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, pero ha sido reformada para ajustarse a las condiciones políticas del país. La versión actual, aunque basada en el texto original, ha sido reformada o cambiada más de 200 veces. Cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios. En Facebook, un video que se ha vuelto popular durante los últimos días se llama Niños fumadores. Se trata de una pieza de unos dos minutos que nos muestra a algunos fumadores adultos disfrutando de un cigarrillo en la calle. Acto seguido, aparecen un niño o una niña con un cigarro en la mano pidiéndoles fuego a los adultos fumadores, quienes se niegan a prenderles el cigarro con el argumento de que son menores de edad. Finalmente, los fumadores se llevan una sorpresa cuando el niño les entrega un papel que guardaba en el bolsillo y se enteran en ese momento de que fueron parte de un experimento. En la nota se puede leer. Te preocupas por mí, pero ¿por qué no por ti? Le recuerdo que puede apreciar este video, así como otros materiales que aquí les presentamos completos, en nuestro Tumblr, en la dirección lorkmore.megacanallaguna.tv Y cambiando de tema, ¿qué pesa? 1,850 toneladas. Se tardaron 30 meses en construir. Costó 40 millones de dólares, pero desapareció en solo 10 segundos. Sencillo. Una plataforma petrolera. Entre los videos más vistos encontramos este, una estructura de ingeniería iraní que estaba siendo instalada en el Golfo Pérsico. Los trabajadores aún estaban realizando labores de construcción cuando se inclinó y se fue al fondo del mar. Se alcanzan a ver personas saltando al agua. De acuerdo a los medios locales, todos los trabajadores lograron ponerse a salvo nadando y nadie salió herido. La estructura pertenecía a la Guardia Revolucionaria de Irán y ahora el país pide ayuda internacional para recuperar la plataforma que se hundió 80 metros. Hoy les hablaré de ToxPaint, un programa de dibujo infantil para niños y niñas de 3 a 12 años. ToxPaint ya se usa en escuelas alrededor del mundo en clases de dibujo por computadora. Su interfaz es muy intuitiva y fácil de usar. Incluye divertidos efectos de sonido y una mascota que guía a los infantes mientras usan la aplicación. La pantalla de inicio muestra un lienzo en blanco con una variedad de herramientas para que los menores echen a volar su creatividad. ToxPaint funciona en una gran variedad de plataformas incluyendo Windows, Mac y Linux. Es desarrollado por voluntarios alrededor del mundo, por lo cual se distribuye gratuitamente como software libre. El ser open source le permite a las escuelas no gastar más para tener una herramienta de dibujo completo para sus alumnos. Abrir y guardar imágenes se hace por medio de miniaturas de imágenes, por lo que no es necesario conocer la estructura del sistema operativo e incluso los nombres de archivos son innecesarios. Un punto de gran utilidad para aquellos pequeños que aún no han aprendido a leer o a escribir. El programa ha sido traducido a infinidad de idiomas, entre ellos el español, e incluso si quiere una versión aún más regional puede optar por el español mexicano. Entérese de la actualidad de nuestro país a través del sitio meganoticias.mx. Con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos hoy con el segmento de tecnología y redes sociales, pero regresamos mañana con más información.